...santo, sino amo. Por eso el santo es el que más amo, ¿oye? Un mensaje al corazón. Un mensaje al corazón. Con Monseñor Rómulo Emiliani. Un espacio que le ayudará a tener un encuentro más cercano con Dios. Un mensaje al corazón. Recuerde, un mensaje al corazón. Con Dios, somos invencibles. El espacio, un mensaje al corazón. Fue gracias al patrocinio de Materiales de Construcción y Ferretería El Brasil. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La mejor calidad en materiales de construcción la encuentra en MC El Brasil. Más que una ferretería, somos un centro de servicio entregando calidad día a día. Con más de 26 años de experiencia, respaldando nuestra solidez, nuestro afán de servicio hacia nuestros clientes, tiene como resultado una atención personal y profesional. Contamos con la mayor variedad de producto, maderas, techos de fibro, cemento y aluminio zinc, tubería industrial negra y galvanizada, fontanería, electricidad, hierro y perfiles, láminas de todo tipo para techos e industria. Todo esto al detalle y al mayoreo a nivel nacional. Además, pinturas y colores preparados al gusto. Todo con el mejor precio. Materiales de Construcción El Brasil. Nuestra casa matriz está ubicada en carretera Panamericana, el portesuelo, contiguo a Tudo Santa Ana. Y encuéntranos siempre en sucursal Colón, en 10ª Avenida Sur, entre 19 y 21 Calle Poniente. Contamos con servicio a domicilio. Haz tus pedidos al teléfono 2429-3000. Materiales de Construcción El Brasil. Tu ferretería de confianza. Casa sobre la roca edifique. Venta de Jarcias Paulinas. Le ofrece corvos, vainas, limas, peroles, cocinas para barbacoa, cántaros, latas para pan, canastos, plástico negro y productos plásticos. También le ofrecemos cables de mezcal para mickear. Contamos con una gran variedad en hamacas, elaboradas en seda, mezcal, nylon y lona. Para la pesca, contamos con atarrayas en varias medidas. Búsquenos en Mercado Colón, entrada a las cocinas, puesto, color rojo, esquina, frente a verduras, sección Jarcias. Y recuerde hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 413. El pueblo va caminando y a prisa quiere llegar. La mejor calidad en materiales de construcción la encuentra en MC El Brasil. Más que una ferretería, somos un centro de servicio entregando calidad día a día. Con más de 26 años de experiencia, respaldando nuestra solidez, nuestro afán de servicio hacia nuestros clientes, tiene como resultado una atención personal y profesional. Contamos con la mayor variedad de producto, maderas, techos de fibro, cemento y aluminio zinc, tubería industrial negra y galvanizada, fontanería, electricidad, hierro y perfiles, láminas de todo tipo para techos e industria. Todo esto al detalle y al mayoreo a nivel nacional. Además, pinturas y colores preparados al gusto. Todo con el mejor precio. Materiales de construcción El Brasil. Nuestra casa matriz está ubicada en carretera Panamericana, El Portesuelo, Contiguo Atudo, Santa Ana. Y encuéntranos siempre en sucursal Colón, en Décima Avenida Sur, entre 19 y 21 Calle Poniente. Contamos con servicio a domicilio. Haz tus pedidos al teléfono 2429 3000. Materiales de construcción El Brasil. Tu ferretería de confianza. Yo edificé una casa sobre la roca, edificé... Tu salud es primero. Farmacia MB. Venta de medicamentos éticos y populares. Encuéntranos en Avenida Ricardo Mancía. Calle Principal, una cuadra abajo de despensa familiar, El Congo. Horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Síguenos en Facebook como Farmacia MB. Ahora también nos puede escuchar a través de Tunein Radio. Descargue la aplicación en su teléfono móvil y escuche la voz del señor. Radio Kirios, ahora es 24 horas. ¿24 horas? ¿En serio? Sí, 24 horas. Puedes escucharnos siempre en el 90.9 del FM, 24 horas, 7 días de la semana. En Radio Kirios, ha llegado el momento de complacer a nuestra audiencia, por cortesía de Clínica Dental San José, Laboratorio Venecia y Variedades Alba. Radio Kirios, ha llegado el 90.9 del FM, 24 horas, 7 días de la semana.